Este es el barrio Cariaco, durante el día Un montón de edificios, bla 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 Acá hay parte del mercado lleno de gente Esta calle, que es sobre la que estamos nosotros, es la de parte de maquillaje, cosmética, todo eso Pero después, más allá, está la de ropa y demás Se llega a ver toda la gente que hay, ¿no? Bueno, un montón Y, a ver si puedo manejar esto Para este lado, sigue, 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 sigue Y acá también hay mercado Y acá abajo también A ver que no se me vaya el teléfono para el piso Acá no aparece tanta gente, se ve poquita acá Pero sigue, 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 para todos lados Es el barrio comercial más importante del Salán, probablemente El más lleno de gente y de edificios y de comercios y de todo